hola a todos como saben yo nací en san bartolomé loxicha y me encontré este texto en el internet y quisiera leerlo pues para algunas personas que prefieren ver o ver el vídeo que prefieren escucharlo y que no tienen esa posibilidad de poder leerlo es un escrito que encontré en internet pero que si tiene tiene muchas cosas que que a un recuerdo del pueblo yo nací ahí en el año de 1984 el pueblo de san bartolomé loxicha es uno de los pueblos que pertenecen al distrito de pochutla y es uno de los pueblos que está en la región de loxicha por eso se llama sambar san bartolomé loxicha recibe este nombre por el patrono y por la religión reseña histórica la comunidad de san bartolomé loxicha se ubica dentro del distrito de pochutla en el estado de oaxaca esta comunidad queda comprendida en las estribaciones de la sierra madre del sur caracterizada por fuertes pendientes una serie de cap de cañadas existen algunos ríos permanentes así como múltiples arroyos intermitentes dentro de su área de acuerdo con los datos obtenidos con la valiosa colaboración de personas mayores de la comunidad de san bartolomé loxicha por algunos escritos y relatos del señor nemesio gaspar román el cual es uno de los pobladores de mayor edad de la cabecera municipal se llegaron a tener conocimientos de algunos datos históricos de este municipio a continuación se presenta de forma íntegra un documento facilitado por el señor nemesio gaspar román que a la letra dice en las escrituras más antiguas del terreno que estaban escritas con tinta de encino por los años de 1700 decía que antiguamente cuando se fundó este pueblo se llamó simatlán de viralonga dicen las personas más veteranas que hubieron escrituras del año de 1600 y planos del terreno pero en san agustín loxicha estuvo un sacerdote de nombre jose de carrizosa y tenía un hermano que fue licenciado este cambió los planos y escrituras ocultando así las escrituras del año de 1600 y únicamente nos dejó las de 1700 valiéndose de la ignorancia del pueblo de san bartolomé según versiones de otras personas veteranas en este municipio tuvo un patrón san bartolomé que su fiesta se celebraba el 18 de agosto después cambiaron de patrón y pusieron a san bartolomé apóstol que su fiesta es el 24 de agosto y la imagen se construyó a principios de 1905 de madera de guanacácteles según otras narraciones de este pueblo ha tenido dos patrones que son santa maría magdalena y el apóstol san bartolomé la imagen de magdadel de la imagen de la magdalena la recogieron donde estuvo la magdalena vieja que hoy nombramos el algodón entonces se entiende que este pueblo tuvo ahí por lo por lo que nuestros antepasados tenían su fe que estas dos fiestas eran las principales aquí muestra algunos acontecimientos importantes sin fecha exacta dice que en el año de 1913 fue la muerte del cura don león ávila sánchez en el pueblo la quema del templo católico por un rayo no viene año a ver si hay alguien por ahí que nos pueda poner en los comentarios si se acuerda el año en que fue la quema del templo por un rayo si me tocó escuchar esa historia pero exactamente el año no no hay un registro un temblor un temblor muy fuerte que sacudió el municipio el municipio está en zona de temblores entonces pues es muy probable que pues si haya ocurrido un temblor muy fuerte aparte de los de los temblores recientes que que hubo como en el 85 más o menos 1945 asesinato del presidente municipal roque jose román la fundación de la primera campana con un peso de 500 kilogramos otro acontecimiento sucedieron distintos fenómenos naturales en el municipio como dos eclipses solares dos huracanes paulina y ricky y un temblor de gran intensidad ese el huracán yo lo viví y si estuvo bien cañón ese huracán que marcó marcó una un antes y un después en el pueblo y del temblor de gran intensidad no sé si se refieren al temblor del 85 pero si la gente mencionaba que pues se quedaron a dormir en la calle porque todos tenían miedo de entrar a su casa porque el temblor si estuvo muy 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 fuerte este pues datos interesantes del pueblo la flora mencionan aquí la bugambilia, el tulipán, nochebuena, alcatraz, ocartucho, zempasúchil, de cuaresma el macuil, maravilla y sangregado de lo que yo me acuerdo es del macuil o el cuil le llamamos cuil una especie de larga como si fuera un como si fuera una especie de de lo que se come ahorita y se llama, se llama bueno en lo que me acuerdo les sigo platicando me acuerdo mucho de ese macuil y al rato se los voy a describir como es el cuil la fauna aves silvestres la chachalaca pérdices paloma bola palomas correcaminos codorniz sopilotes gavilán perico cotorros hurracas pájaro carpintero gorrión tucán colibrí golondrinas tecolote calandrias primaveras águilas etcétera animales salvajes el tigrillo cuando yo estuve ahí pues no vi un tigrillo jabalís tejón ardillas venados comadrejas tlacuaches zorrillo chupamiel mapaches tlacomí tlacomíxtle de ese animal no me acuerdo armadillo tusa zorra puerco espín insectos como moscos mosquitos libélulas mariposas tábanos tampoco me acuerdo de los tábanos abeja grillo chapulín tarántulas alacrán especies acuáticas como ranas camarón chacal pescados cangrejos viloles yo los conocía como vilolos sanguijuelas reptiles como víbora iguanas escorpión lagartijas camaleón y cuijas los recursos naturales lo integran sus tierras de cultivo agrícola así como los pastos para la cría de ganado monumentos históricos existe la iglesia vieja llano bailador o cerro de olla entre los ecológicos encontramos los bosques y manantiales son los monumentos históricos del pueblo si me tocó ir donde decían que era la iglesia vieja y la verdad es que es un lugar muy muy bonito este yo decía que era un lugar hasta mejor que como 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 ahorita donde se encuentra el pueblo son dos cerros como dos o si está como entre dos cerros y la iglesia vieja pues era un lugar un poco más más plano entonces yo decía que ese lugar estaba muy muy padre muy bonito pero creo que en esos lugares existían muchos leones y se comían al ganado entonces la gente fue este huyendo de los leones esa es como una versión que yo me sé las fiestas populares se celebraban el tercer viernes maría magdalena patrón de san bartolomé virgen del rosario virgen de juquila y las fiestas decembrinas como las posadas como olvidar la mayor la mayordomía antes de de celebrar la fiesta del 24 de agosto donde creo que en el novenario había nueve mayordomos me parece que nueve y cada mayordomo pues hacía una fiesta en su casa hasta llegar al día 24 donde era la la fiesta grande del pueblo las tradiciones todos los santos posadas navideñas y las mayordomías en todos santos pues todos los niños visitábamos a nuestros padrinos yo me acuerdo de mi padrino Joel mi padrino Joel y mi madrina no me acuerdo cómo se llama mi madrina pero tengo muchos recuerdos muy padres muy bonitos de mis padrinos yo me acuerdo que mi papá nos nos ponía la leña en un caballo porque teníamos que visitar a nuestros padrinos mi hermano Arturo era el que pues el que llevaba el caballo y yo iba atrás atrás de él y aparte me daba miedo ir a la casa de mis padrinos porque tenía perros entonces este pues yo le tenía miedo a los perros pero iba atrás de mi hermano así cuando ya íbamos llegando a la casa ya me ponía yo nervioso porque pues iban a salir los perros entonces mi hermano pues siempre era el que iba adelante entonces cuando llegábamos a la casa de mi padrino Joel mi hermano tomaba ya sus piedras ya tenía unas tres piedras en cada mano listo por si por si llegaba un perro ya cuando veía que venía mi padrino ya cuando mi padrino nos veía o mi madrina nos veía pues ya tirábamos las piedras y ya pasábamos pues donde estaba el patio de su casa eso era en Todos Santos cuando visitábamos a mis padrinos y también recuerdo que los ahijados de mis papás pues también llegaban al pueblo de los ahijados pues me acuerdo de de Pedro del Deuterio los hijos de Silvino este de Ariel del papá de Ariel quien más llegaban personas bueno ahijados de mi papá también llegaban a la casa a dejar leña a dejar pan y mi mamá les regresaba más pan tamales pues toda la comida y así había un intercambio de comida y de y pues de cosas que se se utilizaban en el pueblo traje típico el pueblo no tiene música su banda su banda desde que yo recuerdo mi papá Gaudencio era integrante de la de la primer banda del pueblo posteriormente hubo otras bandas y de esas bandas pues yo no yo ya no estaba ahí y no recuerdo en videos he visto que existe por ahí una o dos tres bandas más este pero mi papá fue fue el que participó en la primer banda del pueblo artesanías se elaboran comales ollas jícaras canastos redes mecapal y chacalmatas para los que no conocen que son las chacalmatas es para ir a a buscar camarones al río una especie de un un palo redondo con su agarradera y le ponían una pues una red una red y esa era la chacalmata las jícaras pues todos conocen las jícaras para quien no conoce la jícara pues la jícara es un recipiente para para servir agua o para tomar agua para puede ser un recipiente pequeño o uno o uno grande pero es una jícara de las jícaras también se hacían las como las las coladoras las coladeras para para colar cualquier tipo de cosa y yo me acuerdo que ese utensilio se llama como se llama bueno ahorita lo conocemos como coladera pero mi mamá mi mamá le llamaba la como le llamaba mi mamá intento recordar el nombre lo tengo en la punta de la lengua ahorita si me acuerdo se los digo se llamaba ah ching 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 bueno luego se los digo en gastronomía dice alimentos el mole negro y la barbacoa a caray yo no yo no llegué a probar la barbacoa del pueblo el mole si la barbacoa no me acuerdo que alguna vez en fiestas pues daban en las fiestas del pueblo en las bodas en los casamientos pues daban el frijol con manteca y chile es un una delicia me acuerdo de esa comida comidas eran las comidas de las fiestas pero barbacoa no 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 recuerdo dulces el dulce de calabaza dulce de panela dulce de coquitos y los atoles el tepache bueno las bebidas que son el tepache el café pues claro el café el té atole blanco el chile atole me recuerdo por ahí atoles como el atole de ciruela muy rico el atole de de elote también muy rico creo que es el chile atole creo antojitos como el tamal de chepil para los que no conocen el chepil el chepil es una hierba que se da este no solo en el pueblo sino en en otros estados del sureste de México el chepil también es conocido en Chiapas ahí lo conocen como chepil pero es el chepil bueno el chepil que conocemos en mi pueblo tamal de calabaza tamal de atole tortillas de corozo uff esas tortillas esas tostadas de corozo deliciosas y principales localidades la cabecera municipal de San Bartolomé la usicha las localidades de mayor importancia son paso ancho su actividad preponderante es la agricultura no lo menciono aquí pero si tiene más más localidades como la chinilla el corozal aparte de paso ancho y otras rancherías me acuerdo de esa la chinilla paso ancho corozal el corozal si es de San Bartolomé bueno pero la chinilla si no me acuerdo si el corozal si no me corrigen ahí en los en los comentarios y pues la el pueblo tiene su presidente municipal síndico regidor de hacienda regidor de reclutamiento regidor de reclutamiento regidor de educación secretario municipal tesorero municipal cuerpo de policía municipal dos suplentes del síndico un suplente del regidor de hacienda un suplente del regidor de reclutamiento y un suplente del regidor de educación y hay comités está el comité de pro camino comité de abasto de salud de agua potable protección civil de vivienda comité de obras y del DIF municipal un cargo del que yo me acuerdo mucho y era como el cargo más como más humilde podríamos decirle o el cargo o el primer como empezaban todos a tener un cargo en el pueblo pues era siendo topilillos porque un topil era un policía del pueblo no andaba vestido de policía pero era el policía del pueblo y un topilillo era la persona que prestaba su servicio en la iglesia tocando campanas cambiando las velas cambiando las flores de la iglesia servía especialmente para la iglesia ese era el topilillo y y recuerdo algunas personas que que servían al 100% a pesar de que era un puesto o un cargo para para iniciar en los demás cargos esos son como los como las cosas que que recuerdo de del pueblo tengo más recuerdos y a ver si en otro video voy a voy voy a hacer otro video donde donde voy a poner todos los recuerdos que que tengo del pueblo recuerdos de de mi niñez y a ver si alguien más pues se identifica con con eso oye yo creo que en el pueblo pues ya hay muchas cosas que han cambiado pero de 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 niño es importante creo que se recupere para que también las nuevas generaciones pues vean de de dónde vienen no aquí hay una acrología de los presidentes municipales desde 1925 1925 creo que fue cuando empezó no casi ya terminó la guerra cristera en 1925 pero si el país estaba todavía como en era casi ya como los finales de la revolución mexicana pero y desde entonces se tiene documentado a los presidentes está está muy interesante en 1925 tenemos el registro del de un no sé si del primero pero si es el primer registro que se tiene Julián Mendoza uno de los apellidos muy comunes del pueblo Mendoza bueno todos los apellidos que están aquí son son muy comunes y entre esos apellidos pues ya se va haciendo todo el un revoltijo de apellidos pero son los apellidos que existen en el pueblo Julián Mendoza 1926 ah mira aquí nada más tuvo un año de 1925 a 1925 solo servían un año como presidentes Julián Mendoza Feliciano Santos 1927 Tiburcio Gaspar no sé si sea de los de 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 mi descendencia Tiburcio Gaspar y Feliciano Santos porque mi mamá es Santos mi papá es Gaspar mi mamá es Santos de 1928 Vicente Cortés 1929 Camilo Santos mira aquí Camilo Santos ya sirvió más tiempo de 1929 a 1934 fueron cuatro años Julián Cortés 1934 1935 Felipe Gaspar no sé si Felipe Gaspar de 1935 es mi bisabuelo porque mi bisabuelo se llama Felipe de 1935 en 1936 Irineo Cortés entonces no sé si aquí se saltaron algunos o este sirvió cuatro años porque del 1934 a 1935 fue Julián y luego Felipe igual un año y en 1936 Irineo Cortés en 1937 Arcadio Cruz 1938 Agustín Antonio 1939 Gregorio Borges 1940 Donaciano Gaspar otro Gaspar y aquí de aquí en adelante ya empiezan a servir dos años del 1941 a 1942 Benjamín Cruz de 1943 a 1944 es un año Silvano Mendoza Zurita del 45 al 46 Roque José de 1947 a 1948 Maximino Cruz del 49 al 50 Bundio Cortés del 51 al 52 Esteban Martínez del 53 al 56 Juan José Pacheco Cortés del 57 al 59 Cleofas Cortés Cortés de 1960 a 1962 Marcos Pacheco Cortés creo que también Marcos fue mi abuelito fue el abuelo el papá de mi abuelita mi bisabuelito yo creo que es mi bisabuelo materno Marcos Pacheco Cortés 1963 a 1965 el señor Nemesio Gaspar Román al señor Nemesio Gaspar Román si me tocó conocerlo y escuchar sus sus historias en 1966 a 1968 estuvo de presidente mi abuelito José Copertino Gaspar Román de 1966 a 1968 sirvió dos años mi abuelo después siguió Eulogio Cortés Cruz 1969 a 1971 este señor Eulogio no, no me acuerdo de él Julio Martínez Román 1972 a 1974 Canuto Gaspar Martínez de 1975 a 1977 este señor Canuto creo que fue uno de los una pareja de una de mis tías Norberto Martínez Cortés 1978 1980 Isidoro Román Santiago 1981 1983 cuando yo nací 1984 a 1986 Paulino Cruz Zurita de Paulino del señor Paulino si me acuerdo Joaquín Pacheco Zurita 1987 1989 Eleuterio Jiménez Pacheco 1900 a 1992 el señor Eleuterio también me acuerdo porque aquí ya mi papá empezaba a también tener algunas responsabilidades en el pueblo del maestro Francisco Santos Pacheco es la familia de mi mamá creo que es el maestro Francisco sí 1993 1995 de ahí sigue Daniel Gaspar Zurita que era el sobrino de mi abuelito también es uno de los de los parientes que que aún que aún este me acuerdo 1996 a 1998 sirvió dos años Tomás Gaspar Cortés de 1999 al 2001 en este tiempo creo que todavía estaba yo en el pueblo Crisóforo Gaspar Mendoza aquí ya no 2002 2004 Eugenio Gaspar Zurita también hermano de Daniel 2005 2007 Cipriano Cortés Martínez 2008 2010 Carlos Santos Pacheco 2011 2013 Israel Cruz Gaspar 2014 2016 mira qué interesantes datos pues ahí están los datos que que yo encontré en este texto en internet y pues para los que quieran ver el vídeo los que no quieran no quieran leer pues ahí está el texto y más o menos de algo de lo que yo me acuerdo cuando estaba niño en el pueblo y pues vamos a seguir haciendo estos vídeos de algunos recuerdos que que tengo cuando niño y pues si quieren mandarme saludos ahí en sus comentarios o si quieren hacer alguna aclaración de algunos datos porque hay muchos datos del pueblo que también no me acuerdo pero trato de voy a tratar de investigar si alguien quiere ayudar con más datos pues aquí también en los comentarios me los puede dejar o hacerme alguna corrección también es válido y pues esto es todo amigos del pueblo paisanos parientes saludos del Juanito bye